En la fiesta de Moet Shandong, celebrada en el Casino de Madrid, Cayetano Rivera se convirtió en la estrella de un acto organizado el pasado miércoles 17 de septiembre por la marca de Champagne Moet Shandong en la terraza del Casino de Madrid. El torero presumió de gran belleza y elegancia con un traje chaqueta oscuro y mantuvo durante todo el momento su espectacular sonrisa. Le acompañó Tamara García, directora de marketing de Moet Shandong en España. Durante este evento, además Cayetano Rivera concedió unas declaraciones en las que contó a los medios de comunicación por qué le lleva la mano escayolada. La mano, pues bueno, un día de campo con los amigos y la verdad es que ya uno debe pensarse también lo que hace, no tenemos edad tampoco para estar saltando y trotando siempre. Pero bueno, no pasa nada, estoy acostumbrado a las lesiones, por desgracia, y bueno, lo llevo con normalidad. Asimismo, Cayetano habló sobre su experiencia de dar la vuelta al mundo y de su gran pasión, el toreo, su profesión. Al principio era un verano que me planteaba tener más tranquilo por mi reciente vuelta al mundo. Todavía sigo un poco en esa nube, han sido muchos países en poco tiempo, pero bueno, desde luego ha sido un viaje muy personal, un viaje que he disfrutado mucho, que he tenido la oportunidad de conocer, aparte de muchos países y muchas costumbres, pues también ver la situación de muchos niños y bueno, eso es lo que nos motiva y nos ayuda en la Fundación para seguir colaborando con ellos. Lo de los toros es más que una profesión, es una pasión y es una sensación muy íntima y personal y depende mucho del estado anímico en el que te encuentres y el estado físico en el que te encuentres. Sin embargo, Cayetano no ha sido la única cara conocida del evento. En él también hemos visto a variar de las estrellas de la serie AIDA. Estamos hablando completamente de Melania Olivares y Ana Polvorosa, después de que se haya emitido el final de AIDA y la serie pusiese punto y final a 10 temporadas y 237 episodios. Pero volviendo a la lista de invitados, también se incluyó en ella a Cosima Ramírez, que estuvo hace unos días en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y no pudo perderse, entre otros, el desfile de su madre, Agatha Ruy de la Prada. Otro que acudió al evento, pero también al Casino de Madrid, fue Rubén Ochandiano y entre el resto de caras conocidas encontramos a Laura Hayden, la periodista Marta Robles o Arantxa Martí, actriz de Cita Ciegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!